Noticias de última hora. La última decepción de Kate y el príncipe Guillermo sobre su familia. Aunque la asistencia de Kate Middleton a la final de Wimbledon supuso una gran noticia sobre cómo evoluciona su tratamiento contra el cáncer, lo cierto es que el día a día de la mujer del príncipe Guillermo pende de un hilo y de los informes médicos que se van realizando para evaluar su evolución. Tanto es así, que uno de estos informes podría echar a perder los planes de verano de la familia. La princesa tiene planes para las próximas semanas y muchas ganas de dejar atrás los malos momentos que ha atravesado este año y centrarse en su familia, y muy especialmente en su matriominio con el heredero. Entre ciclo y ciclo de tratamiento, Kiera intentando buscar tiempo para pensar en planes en familia que poder hacer durante el periodo estival. Sin embargo, y pese a la ilusión de la pareja, la evolución de su enfermedad podría dar al traste con todo y frustrar los planes de toda la familia para este verano. La pareja, que se acaba de mudar a su nueva residencia en medio de una tormenta mediática, había previsto asistir durante estas semanas a París para, con la excusa de asistir a los Juegos Olímpicos y apoyar a los representantes británicos, recordar los buenos momentos que pasaron en la capital francesa en el pasado. Los médicos que están controlando a diario el tratamiento de K son muy cautelosos y no comparten con la princesa sus planes. Temen que una exposición a un evento deportivo de estas características en un momento tan delicado de salud, la princesa sigue sometida a tratamientos de inmunosupresión y quimioterapia, podría exponerla a virus e infecciones muy peligrosas. Insisten en que París es ahora un caldo de cultivo para los virus e insisten en el repunte de casos de COVID en estos momentos.